Ah, dos colores eh una piecella bien guilla hot una doña que toma el no lousea y una lista en mi celular Blin Proer Blin Prick Vamos ya Por eso Friki 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 Tona Dale friki tona Por eso Friki Yo soy friki tona Oh no, y ella es friquidona, en la cama ella detona, con su movimiento cualquiera ella tazona, yo hace respaldillo mirando la popola, cualquiera detona, en esa zona es la matadora, le gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento, mami dime lo que tú quieres en tu pensamiento. Oh no, y ella es friquidona, nunca se quita, nunca se calca, siempre se la encerrona, toca lentura, con su cintura, provoca mi hormona, la cama sutra las posiciones, se la sabe toda, friquidona. Por eso friqui 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 friquitona, dale friquitona. Por eso friqui 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 friquitona, dale friquitona. Por eso friqui 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 friquitona, dale friquitona. Yo me le acerqué y fijo la mire, le ofrecí un trago y al oído le dije, si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo de Ranky que nada pasaba. Yo me le acerqué y fijo la mire, y entre par de copas y una nota loca, ella me dijo de Ranky que nada pasaba. Yo te haré sentir volar y calmaré todo el deseo, retoclaré tu cuerpo y de lo que quieras que el patrón es quien complace, olvídate de todo lo que pase, lo que pase. Quiero hacerte cosas que jamás hayas vivido, hacerlo inolvidable para que sueñes conmigo, saciar la sed con lo que salga de tu puerto. Bañándose en sudor, chocando los tiempos. Trépame al copa, pa' que te convierta en loca, luna de miel sin moda, no sé que estás buscando algo inolvidable. Voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare, quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares. Y cuando llegue el momento, tómame mi tiempo, hacerte lo lento, cada cara hace un de tu aliento más, sé que este nivel no lo tiene nadie más, así que relax. Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare, quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares. Yo me la acerqué, fijo la miré, le ofrecí un trago, al oído le dié, si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Yo me la acerqué, fijo la miré, entre un par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Ya tengas en efecto en la copa, el calor, la presión, la tensión nos arroja, la curiosidad y la intensidad, hicieron que tú y yo nos fuéramos al más allá. Y en razón de segundos, me dañaré de tu mundo, te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu destino. Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré, haré una historia con tu cuerpo, que en tu mente plasaré. Tengo un violento, pero tengo otro sentimiento, y no eres una mujer, muy fácil de convencer. Un saludo. No, no, no. No te quedes diferente, ansiedad potente, se apoderan de mi mente y me pones de mente. Me desesperas al bailar, vuelve tu sensualidad. No hay nada brillosa, no me desespera. Me desesperas al bailar, vuelve tu sensualidad. No hay nada brillosa, no me desespera. Mariciosa, una gata mariciosa, cada vez que te veo, en el vuelo vacilamos, no me desespera. Mariciosa, una gata mariciosa, cada vez que te veo, en el vuelo vacilamos, me sentas un besito y mañana. ¡Cantone la noche, una cosa se pone buena! Me en una polo, ya no eres soltera. Haz con la licuina, pero la bass está gollena. Por lo que ve, hoy, ya me pintamelo fuera. Me czyli a DJ que ponga las músicas que quiere la gente. Me ojo de علiesta. Me llevo una habilidad que quiere la gente. y 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 La película, pero de la verídica, y tú mueves el otro tema, le llego a la pelisura, cambio, ruba que baja con todo el peso, en la barra al aire tirando los pesos, marronazo, yeah, políver mazo, yeah, tírate un paso, rompe la disco que yo pago el trazo. Son una fiera, la soltera sube ritmo, DJ, me dicen las nenas picantes, botes y hermanos, estamos ganos que tú quieres, DJ, esto se es la movidita, diga, diga, que ponga la música que pido la gente, que ponga la música que tiene la gente, esto se hizo para romper la discoteca, un juez soltera en la discueta y entonces se hizo para romper la discoteca, diga que eso fue la música que está volando, se hizo para romper la discoteca, un juez soltera en la discueta y entonces se hizo para romper la discoteca, me dicen, wow. Yo te sigo buscando, W y W. Fue lo que está escuchando, los cantoreros de Londres. Oye la historia. Me enamoré de una mujer completamente imaginaria, no comparte letras, en mi corazón penetraba una explicación, una explicación desapareció, jugando con mi corazón. Ella se cambió este nombre, no me llega ni un mensaje, baby, mi back responde. Jugando con mi corazón, ella se cambió este nombre, no me llega ni un mensaje, baby, mi back responde. No ciego. ¡Bo and hey! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Oye, bebé! Ay, yo quiero más fumar marihuana Mucha marimba por la noche y la mañana Marihuana 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 Yo soy el masque, tu quiteras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguilles, que tu sabes que yo hago que brillo, soy el number one, nada más monstruo que los de thriller, esto es para ustedes, para que se lo gocen, 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 oye, esto es para ustedes, para que se lo gocen, 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 oye, vamos morena, culipandesa, batea, cachea, pero que también pichea, la golpea, es así, no fantasma, oye mi canción y como frontea, no importa donde me vea, la tuya es la que me llena, alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas, es el negro yigiri, el enemigo de los guasiviri, el que nunca tira triliri, sandunga pa' la lili, sabor de aquí pa' ti, mami, pa' el chata de ajonjolí, dale por la esquina, pa' ponértelo en la china, oye, si las más putas son las más finas, digan lo que digan, vamos a gozarnos la vida, tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija, no te me cohiba y exija, a menos que tú quieras, hacer chimalija, esto te es un juego, si yo le eres te veo luego, coge el consejo de tego, pa' que llegue a mi hijo, si te veo y no pelao, y te sale premio, que el navio está pujao, ese sí es fao, última hora, voy a ser loco en la ropa puesta, trabajo puesta, nadie piensa cuando voy a dar yesca, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen, 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 pa' que se lo y 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 La perfecta nota sin discusión Atrévete, ma, que yo me atrevo Dame tu dirección, ajá, que yo le llego Si quieres, no te puedes perder Y yo te llevaré Si quieres, no te puedes perder Y yo te llevaré Y yo te llevaré Si quieres, no te puedes perder La perfecta nota sin discusión No puede perder Es algo que me mu constra Me superior en la línea Me desees en las que sales Me matas Cuando me miras No me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Hoy, ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Hoy, ya que la noche es perfecta Vamos a hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo, yo sé que usted también En mi cama y en mi casa quiere amanecer Los dos desnudos, yo te voy si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada en tu cama una sonrisa de satisfacción Por lo que tú y yo hicimos Mientras que la luna mira y se hace la testigo De los gritos que tú hacías y tendo placer Me matan las ganas de yo volverla a ver De la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oído me suspira Oyendo los gemidos, solo crece el show intenso En la oscuridad te encuentras un silencio inmenso Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Hoy, ya que la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Hoy, ya que la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Quegen en el mundo Y la noche es perfecta Hacerlo hasta que amanezca Te izquierdo hasta que amanezca Y la noche, justo en las ganas de yo levantar Y la noche, justo en las ganas de yo camera Y la noche, justo en las ganas de lo que no me hubiera Música Como ella, pa' que me pulee dije. Que sea un caballo que como otra le estille. No quiero un sopladote que le pague los piles. Quiere su machote que la saque y le empile. Y la consiguió, no hay para el país así. Toda funda lo es Caribe, pa' que baile la pive. Un go, un go, un go, un narito, un escrive. Para la vida es solo una o de bebes una Vibe. Que de peso, tagamo, ni de muerto nos consiguen. En el viviente del mundo belando. En el viviente del mundo. ¡Suscríbete! 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 No lo puedo resistir Claro que quiero hacerte yo Me excierto sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Claro que quiero cobrarte yo Me excierto sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Claro que quiero pelearte Pejearte Acusarte Música 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 Música